Nunca queda satisfecho cuando regresa con un segundo puesto, pero realmente lo que han hecho es historia y por eso deberían dibujar una gran sonrisa en sus rostros los jugadores de Paracao como Santiago de Arroyo que se encuentra aquí con nosotros, cansadísimo después de una experiencia única, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación primero. La verdad que sí, cansado como decís. Creo que muy cansado de la cabeza, después de estar siete días encerrados en un hotel pensando solamente en jugar, que es la primera vez que creo que les pasa a todos. Esta burbuja, ¿cómo se llamaba la burbuja? Es una burbuja sanitaria deportiva, digamos, que se implementó, bueno, que se ha implementado en otras partes del mundo, en esta oportunidad de Copa Argentina de Volei en Mar del Plata. ¿Cómo funcionó esa burbuja? La verdad que estuvo muy bien organizada, los partidos obviamente sin gente. en el hotel por piso había un equipo, después las cenas medio que las comidas se turnaban para comer o por ahí comíamos al mismo tiempo, pero todos separados. ¿No podíamos ir bajo al lobby un rato, dar una vuelta? En el lobby la primera vez esperamos el colectivo, el equipo solo, nada más. Y bueno, recibimos un reto de los del hotel, porque no podíamos esperar ahí, así que ahí no lo hicimos más, así que tampoco se podía estar en el lobby del hotel esperando ni siquiera el colectivo. Entonces la verdad que muy serio todo y muy bien organizado. Pero bueno, vos decís, cansado de la cabeza, pero estuvieron muy bien, ¿no? Se esperaban algo así, el debut para Paracago en una categoría como esta, con entrenamientos que no fueron quizás los necesarios para llegar a una instancia como esta, ¿no? La verdad que, bueno, como se dijo, esto arrancó un sueño, se terminó dando. Al final arrancamos más tarde de lo que arrancaron los otros equipos. Pero bueno, nos tocó entrenar un mes, la verdad que entrenamos muy bien, nos conocimos como equipo y nada, las expectativas para el torneo era ir y jugar para ver cómo estábamos, para medirnos como equipo. Y nada, la verdad que llegamos a la final jugando muy bien. Muchos se sorprendieron porque que un equipo recién ascendido demuestre ese nivel, no lo hace, no lo hicieron muchos equipos. La verdad que jugamos a un muy buen nivel y lo supimos mantener durante el torneo. El gran quiebre fue ante 11 unidos, en las semifinales, donde todos dijeron, bueno, Paracago realmente está para mucho. ¿Puede ser? ¿O cuándo? No, creo que el primer partido. ¿Ya en el primer partido? Sí, el primer partido nos tocó Obra de San Juan, que es un histórico del torneo. Los sanjuaninos en general se destacan. Sí, sí, sí. Sobre todo UPCN y Obra de San Juan. El campeón y Obras. Son históricos. Bueno, nos tocó ganarle 3-0 y dijimos, bueno, estamos para mucho. Y ahí llevamos, cada partido para nosotros era una final porque la verdad que no nos sobra nada. No somos UPCN que tiene extranjeros, que puede regular un poco. Nosotros tenemos que jugar todos los partidos como si fuera una final y la verdad que lo tomamos así y bueno, se nos dio el día del campeonato. Bueno, y anoche con UPCN, ¿con qué se encontraron, no? Bueno, vos lo decías, es siete veces campeón de Liga Argentina, bicampeón ahora de la Copa Argentina, con monstruos adentro de la cancha, ¿no? La verdad que es un equipo de Liga Nacional, de mucha experiencia, tiene jugadores de larga carrera, pero nada, nosotros tenemos también algunos jugadores de mucha trayectoria, mucha experiencia, que podemos pelear el partido. Ahora, dejar atrás lo que pasó en la final y entrenarnos para volver a estar en una final y ahora ganarlo, porque sabemos que podemos lograrlo. Eso es lo bueno, ¿no? Pudieron medirse y saber que ahora empieza también la parte buena, ¿no? Lo más importante es la Liga, sí. ¿Cómo va a ser la Liga? Y la Liga, por lo que escuché, va a ser por mes una burbuja, hasta marzo sería, creo, si no me equivoco. O sea, harían en enero, jugaríamos siete partidos, seis, perdón, de ida. Después de febrero la vuelta, marzo sería como los playoff, y no sé si a fines de marzo se jugaría la final o en abril. Pero con este sistema de burbuja que se reiteraría, y para ir cerrando, bueno, la expectativa de que se pueda jugar en Paraná. Eso es lo que quieren. Esa es la idea en enero, pero no sé cómo lo escuché. Están negociando, están viendo. Está el rumor, sí. Ese sería un sueño para Parabacao, ¿no? Sí, también sería un sueño si se pudiera ir a ver con la gente, que yo he visto fotos de los partidos de la Liga 2, y mucha gente iba a ver, mucha gente iba a apoyar al club, y nada, me imagino lo que sería si jugáramos la A1 en ese gimnasio. Sería una locura. Ojalá en algún momento se dé. ¿Vos de dónde sos, del sur? Yo soy de Río Negro. De Río Negro, aquí en Paraná, representando a uno de nuestros clubes, al Club Paracabo, que regresó de la Copa Argentina con el segundo puesto, perdió la final ante quizás el más grande de los equipos de la República Argentina, pero se puede. Sí. Se puede. La próxima hay revancha, ¿no? Sí. Se va valiendo del vole. Seguro que sí. Santiago, muchas gracias, felicitaciones a todo el equipo. Bueno, has estado hoy aquí en representación de todos ellos. A descansar ahora, ¿no? Sí, a descansar, y bueno, muchas gracias a usted por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, está Diego.